La multimillonaria Paris Hilton vivió una broma de mal gusto. Un programa de televisión de Dubái le hizo creer que el avión en el que viajaba tenía problemas técnicos y que podía estrellarse. Y la broma desató su inestabilidad, pues entre lágrimas y confusión se puso histérica. En el video al principio se ven todos muy calmados, pero vea usted el desenlace de la broma. Como era de esperarse a ella, no le gustó la broma y piensa demandar a la producción del programa. También se dice que tiene grandes posibilidades de ganar, especialmente porque ella argumenta haber quedado en estado de pánico. También durante la grabación ella confesó que su mayor miedo siempre han sido los aviones. Y a Nori González, su mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!